Llegó la gripe. ¿Y ahora qué? Primero voy a consultar. Alguna pastilla para la gripe. Bueno, buscar un medicamento adecuado para la enfermedad. Primero el médico. Tomar pastillas para la gripe. Yo voy a comprar antigripales. Ante una enfermedad aparentemente inofensiva, algunas personas toman decisiones más alternativas. Pues mire, yo me tomo una limonada hervida. Eso es buenísimo para la gripe. Entonces recetas caseras. El limón con café, café hirviendo. O sea, el limón con café hirviendo. ¿Funciona? Funciona. Es bastante común buscar una farmacia y comprar alguna antigripal sin necesidad de una receta médica. Pero, ¿es la mejor decisión? Nuestra sociedad se ocupa mucho de la automedicación. En este caso, pues, ocupa más que todo acetaminofén. Pero mucha gente lo suele confundir. Porque puede ser el inicio de algunas consecuencias, una secuela de alguna situación que esté padeciendo. Existen medicamentos que no necesitan receta médica. Pero esto no quiere decir que no pueda resultar perjudicial en determinadas situaciones. Sin embargo, la automedicación suele ser una opción para algunas personas por otro tipo de factores. Sí, porque realmente aquí en este país, por la gripe no le pone atención a nadie. En los trabajos, pues, incluso los tres días que exige la ley no los cancelan. Yo me pongo a pensar en un engorroso, que es estar haciendo tanto trámite para que le vengan a dar a usted solo ibuprofeno y cuestiones así. Mejor se queda uno tranquilo, pues. Entonces, se viene un dilema. ¿Lo accesible o lo conveniente? Las consecuencias de automedicarse podrían ser realmente graves. Podrían llegar a un estado de coma, podrían, parálisis de mi cuerpo o incluso hasta la muerte, la intoxicación. Efectos adversos como la insuficiencia renal crónica, uno de los efectos adversos, ensangrado, hemorragias. A los niños es más fácil meterles una intoxicación por acetaminofén y para ellos sí sería más peligroso que para una persona adulta. La automedicación no es recomendada por ningún médico. El uso racional de los medicamentos es responsabilidad de cada uno, sobre todo si lo aplicamos con nuestros niños. Eva Velasco para Tele2.